Checo Agosta Salsa y choque, yo vengo pa' la cima Vamos pa'lante que la rumba no termina Desde Colombia lo que te fascina Tengo salsa al choque que se escuche esta en la chino Vámonos de fiesta que ya estamos activados Dinero en la billetera como estamos acostumbrados Porque estamos facturando más que a veces y para el caos Oye tú sabes llegarnos lo más pegados Tengo misas en la roca, cuáquese los dos Cuáquese los dos, cuáquese los dos Dale la roca, dale la roca Pégale hasta el cuerpo cerrado Tengo misas en la roca, cuáquese los dos Cuáquese los dos, cuáquese los dos Dale la roca, dale la roca Pégale hasta el cuerpo cerrado A gran paso que llegó la nueva era Venimos de Colombia y le canto donde quiera Sabes que llegaron, mira si los más pegados Cantando chico a cosas a dúo con Joel Sound Estamos listos para el segundo round Cantando salsa al choque al estilo on the ground Oye, se lo cuero Manos arriba A gran paso que llegó la roca, cuáquese los dos Cuáquese los dos, cuáquese los dos Dale la roca, dale la roca Pégale hasta el cuerpo cerrado Toma, toma, dale choque ahí, 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 ahí Toma, 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 dale choque ahí, 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 ahí Toma, toma, dale choque ahí, 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 ahí Toma, toma, dale choque ¡Ay! ¡Ay! ¡Che, Bogota! ¡Che, Bogota! ¡Sigue de moda! ¡Sigue de moda! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo en chau! ¡Treguntita, te troque! ¡Porque se lo bose! ¡Porque se lo bose! ¡Porque se lo bose! ¡Vale la rote! ¡Vale la rote! ¡Vale la rote! ¡Para que se lo bose! ¡Porque se lo bose! ¡Para que se lo bose! ¡Para que se lo bose! ¡Para que se lo bose! ¡Vale la rote! ¡Vale la rote! ¡Vale la rote! ¡Vale la rote! ¡Para que se lo bose! ¡Para que se lo bose! ¡Para que se lo bose! ¡Vale la rote! 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 ¡Para que se lo bose! ¡Para que se lo bose! ¡Para que se lo bose! ¡Dale la rote! Dale garrote, pégale hasta que el cuerpo se agote